¿Qué tal amigos? Les saluda Felipe de María, nos encontramos en otro enlace en vivo a través de nuestras redes sociales y bueno, seguimos celebrando esto que es el mes del Puerto Verde, una iniciativa por parte del puerto de San Diego para mantener todos nuestros parques y las 34 millas que componen el puerto limpio, tanto la flora y la fauna terrestre como marítima y bueno, a esta causa se le han unido otras organizaciones como el Centro de Convenciones de San Diego y su presidente Gil Cabrera han estado aportando y han estado ayudando y haciendo alianza con el puerto de San Diego para mantener todas estas áreas limpias y más en este mes en donde se celebra el bien ecológico de todas estas zonas, solamente para darle unos cuantos datos de lo que ha hecho el Centro de Convenciones, le platico que ellos trabajan regularmente con el San Diego Rescue Mission y otras organizaciones sin fines de lucro, también se usan productos compostables, es decir, ellos utilizan mucho material para todo lo que utilizan en comida que sea reciclable, la mayoría de la basura que ellos generan no se convierten eso en basura, sino que la reciclan, es parte de lo que está haciendo el Centro de Convenciones de San Diego, además han sido certificados por el LEED Gold, por el Consejo de Construcción Ecológica, así que bueno, ahí está información de lo que está haciendo el Centro de Convenciones de San Diego y otras organizaciones que se han unido a este mes del puerto verde, para más información vaya a portofsandiego.org y entérese de lo que usted también como individuo puede hacer para ayudar a nuestro puerto de San Diego que se mantenga limpio. ¡Gracias!